Luego de ser parte del Tianguis Turístico 2018, Cozumel y el estado de Quintana Roo mantendrán beneficios en materia de promoción con muchos países que promocionarán ese destino a través de sus páginas de internet, revistas y la presencia de agentes de viajes a la isla será primordial para continuar generando turismo de pernocta que arroje un aumento en la hotelería y todo el sector turístico. Así lo manifestó el gerente del Fideicomiso de Promoción Turística Cozumel Ribera Maya, Pablo Aguilar Torres. Y pues para eso ya estamos preparando una agenda lo suficientemente atractiva pues para que los agentes de viajes se familiaricen, el ambiente turístico, la industria turística se sigue desarrollando de manera habitual acá en la isla, pues seguimos teniendo llegadas de los vuelos tenemos llegadas desde la Riviera Maya y pues la idea es esto, que la gente conozca realmente lo que está pasando acá en Cozumel, entre, platique con la gente, con los turistas, interactúe, vaya a lugares de locales o sea que él, bueno, prácticamente visite la isla por su cuenta, de una manera pues como cualquier turista lo podría hacer y pues que se lleve ese mensaje y se imprime este mensaje en sus redes sociales y apuntalados lógicamente por Cancún.com, que es prácticamente el sitio en el cual él es el embajador o es el CEO de esta empresa que se encarga de promoción de todo el estado de Quintana Roo. Igual se encuentra coordinado a través de las oficinas del Consejo de Promoción Turística de México, oficinas Atlanta, lo cual, bueno, nos va a dar un buen empujón y sobre todo porque es una línea que vuela de manera directa hacia Cozumel y lo cual lo ha hecho de manera regular durante ya bastante tiempo. Con imágenes de Fidel Sabido informó para Canal 10, Landi Vera.